Bueno amigos, decimoctava vez que juego esta carrera, pero son incluso pocas para la pedazo de mega rampa que es amigos, la primerita mega rampa que jugamos en la historia chicos, otra vez más. Oye, esta mega rampa se supone que el creador iba a dejarla igual, pero iba a meter nuevos vehículos, ¿verdad? Eso se quedó en la nada, ¿no? O sea, el creador como que pasa un poco del tema, ¿no? O sea, tiene... O sea, no creo que empiece cayéndome, ¿verdad? Vale, vale, perfecto, perfecto. Tiene la mejor mega rampa de la historia, pero no la actualiza, o sea, es como una obra de alte, ¿sabes? En plan, no la actualiza para nada. La podría vender como NFT, ¿verdad? Si te pones a pensar. ¿Qué estoy hablando, tío? ¡Ey! ¡Ey! ¡La croquetiña! ¡La croquetiña, amigos! ¡Nunca falla! Mira, de laíto, 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 de laíto y de laíto. Increíble, chicos. Es que te bajo las mega rampas ya hasta de lado, hermano. Es que, de verdad, tengo ya... Es que me va a dar algo malo ya de tantos jugajes ya, de... De laíto. De laíto, amigos. Vale, voy a intentar ganar. Voy a intentar hacer... No, 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 no. Es que, claro, iba a decir que voy a intentar hacer la mega rampa perfecta, chicos. En esta mega rampa no puedo hacer la mega rampa perfecta. O sea, es completamente imposible. O sea, es imposible. Ostras, vale, se viene el truquele de locos, eh. O sea, se viene el truquele de locos, chicos. Veo lagunillas. Me he dejado la boca, primo. O sea, es que he aterrizado con la boca, primo. O sea, me he dejado la boca. De verdad te lo digo, eh. O sea, de verdad te lo digo, eh. O sea, me ha recordado esto a una mesa de mi abuela que tenía en el salón, ¿vale? O sea, ojo a esta historia, eh. Mi abuela tenía una mesa de madera en el salón. Y yo un día de pequeño... Yo tengo un hermano mayor, ¿vale? Pues yo un día de pequeño, de repente vi en la mesa que había como dos esconchones uno al lado del otro. Bastante grandes. Y yo le dije a mi abuela, abuela, ¿qué es esto? Cuidado. Y me dijo la abuela, pues nada, esos son dos huequecillos así que están ahí ocultos, que es donde, bueno, pues donde guardamos la mercancía, ¿no? Porque mi abuela se de... ¡No! No, amigos, es broma. Me voy a quedar aquí, eh. Me tienen que empujar, eh. Me voy a quedar aquí. O sea, se supone que los que vienen por ahí me tienen que empujar. Espero. Total, eh... Era mi hermano que cuando era más pequeño saltó del sofá y aterrizó con las paletas ahí, tío. O sea, hizo así, ¡pam! Y clavó las paletas en el mueble. Espectacular, chicos. Espectacular, de verdad, te lo digo. ¿Algún arma caritativa? ¿Algún arma caritativa? Bueno, yo creo que este chaval no ha tenido otro remedio. Seguimos. Seguimos, chicos. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos la mega rampa. Venga, ya está, ya está. Ya hemos hecho la maniobra, chicos. La verdad, un día más en la oficina fácil, sencillo para todas las familias. Seguimos. Seguimos, seguimos. Qué fácil este juego, eh, de verdad. O sea, me parece tan simple este juego, chicos. A ver si van sacando ya al GTA VI. De verdad, es que este juego ya no sé. Es que, oye, pensáis que estoy jugando con las manos. Estoy jugando con los pies ahora mismo porque ya con las manos me aburro. O sea, le gano a todo el mundo. Ay, qué tonto soy, tío. Bueno, tenemos a Maxi ahí delante, chicos. Espectacular, la verdad. No sabría, no sé ni qué decir, eh. O sea, no sé ni qué decir. No sé cómo me las he ingeniado, pero ha salido bien, eh. Y el chaval ese, la verdad, es que me ha empujado. A ver, no sé hasta qué punto me ha empujado para ayudarme. O me ha empujado porque no tenía hueco. ¿Sabes lo que te digo? No sé yo hasta qué punto, pero bueno. Lo que hace uno por la guerra es perfecta. No nos hemos caído, ¿no? O sea, ¿hemos reaparecido? Sí, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sé contar la historia de mi hermano por eso mismo. Vale, 7 puntos de 26. El amigo Maxi a 8 segundetes. Está todo controlado, amigos. Ya, ya, sé que explota. Sé que la mega rampa perfecta va a ser un poco difícil, pero... Amigos, no me importa. No me importa. Vale. El truquel aquí creo que se puede llegar a conseguir, eh. Vale. Es que no lo hago bien, tío. No lo hago bien, tío. ¿Qué son las paletas? Son los dos dientes de aquí delante. En España se dicen paletas. No sé cómo se dirá en Latinoamérica. Pero bueno, en fin, chicos. Mira, mira cómo pasa su mega rampa rápidamente. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ahora rebotamos contra esto y hacemos así. Y ahora mira, esquivamos este vehículo así, mira, piki, 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 piki. Ahí está. Y ahora controlamos así un poquito más. Ponemos el coche un poquito hacia la izquierda para no chocarnos con la pared lateral Y ahora esquivamos a este coche así, mira Por abajo, por abajo, chicos Porque es la técnica que nos gusta a nosotros Así ponemos el coche un poco más aplanado Y lo hacemos más aerodinámico para que corran más ¿Por qué? Porque el maletero no nos sirve para nada Porque yo no me voy de viaje, yo no hago nada Yo solamente quiero jugar carreras y correr mucho Bueno, amigos, primera posición, amigos No sé, qué decir, ¿no? Qué decir, ¿no? El maletero literalmente se convirtió en una empanadilla de pollo, ¿eh? O sea, se convirtió en una empanadilla de pollo, ¿eh, chicos? Espectacular el maletero, ¿eh? Eh, me gustaría, ¿no? Según mis cálculos diría que es posible el aterrizaje, amigos Vaya Fallé Madre mía Hay overbooking aquí de vehículos de estos Estos vehículos nos vienen muy mal, que no se lo pasen Vale, caen los dos, caen los dos Les voy a pasar por arriba, ¿eh? Les voy a pasar por arriba, chicos No me queda otra ¿Vale? ¿Vale? Vale, ojalá este no gire para la izquierda Ojalá no Vale, vas a girar, ¿verdad, desgraciado? Vale Con calma, amigos Con calma Yo quiero ver cómo ella lo menea Like, jump, boom, boom, girl Con calma, amigo ¿Con qué le pasa al coche? ¿Qué le pasa? Con calma, amigo Con calma ¿Qué le pasa? ¿Por qué rebota así, tío? Chicos, chicos, chicos No me está gustando, no me está gustando No me está gustando Tranquilos, chicos Un poquito de croquetiña Nunca viene mal, amigos ¿Qué? Relajados un poquito Relajados un poquito Bueno, chicos Pues vamos espectacularmente bien O sea, no sé qué pasa Pero Estoy teniendo bastante suerte, ¿no? ¿No? O sea, la verdad No sé qué está pasando, ¿eh? O sea, ahí En un día normal de mi vida En esa última bajada Habría explotado El juego se escucha súper bajo Se escucha bien, ¿no? No sé si quizá Debería subirlo más O sea, os gustaría escuchar El juego más fuerte Mira, lo he subido un poquito más ¿Os gusta? ¿Ya he escuchado el juego más fuerte? Lo tengo demasiado bajo En todos los vídeos, quizás Un poquitito Ahí está bien Lo he subido un poquitito Bueno, yo qué sé Lo voy a dejar así Un poquitito más fuerte Y ya está Vale Oh, este tuque es de loco Y justo el que no me hace falta Hacerlo de loco Porque llevo el rocket Oh, yo no quería Sí que quería Sí que quería el impacto Porque literalmente La mega rampa va a ser bajada Sin tocar el mando, amigos Me he venido arriba Me he venido arriba La verdad, chicos Con la... No, segunda posición No hay que jugar con la suerte, chicos No hay que jugar con la suerte No hay que jugar con la suerte Lo hacemos así Espero no caerme entre medio De los suelos Ahí está Para recuperar turbo Lo antes posible Perfecto Calma, calma Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Mientras sigamos así Reboleado Tengo turbo Tengo turbo Calma, calma, calma Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Vale Vale No voy a tirar turbo, eh Tengo miedo un poco, eh He visto la muerte O sea, he visto la muerte Pasar por delante mía, eh He visto la muerte Pasar por delante mía O sea, he visto el suelo ahí Y digo, hermano Meto un turbazo contra el Doom Ya espero que el rebote Sea beneficioso Y lo ha sido menos mal O sea, menos mal 16 puntos de 26, amigos El amigo Maxi a 20 segundos Va a tope el amigo Maxi, eh Va a tope La megarrampa se decidió ahí Tal cual, eh Tal cual Llevas toda la razón O sea, la megarrampa se ha decidido ahí Porque llego a liarla Dio y F Vale Aquí ya no se puede Llegar volando Aquí hay que tirar de Manejo Del volante Ahí Ahí, ahí, ahí Vale El amigo Maxi va por delante Espero no caer entre medio Hace mucho tiempo que no caemos Entre medio del suelo Chicos, creo que Voy primero Maxi ha muerto Maxi ha muerto Bien, bien, bien Uy, que bien lo he recompuesto Amigos Ojo que se me Se me vuelve a descomponer Se me está descomponiendo la barriga Se me está descomponiendo Cuidado, vale No, voy mal No, voy bien Voy bien, voy bien Creo que voy bien Creo que voy bien Soy un panto Soy una pelotita con ruedas Soy una persona muy buena, gente Ahí está mi colega Vale, chicos No sé cómo lo hemos hecho Pero lo hemos hecho 17 puntos de 26 Se descompone la croquetilla Literalmente mi barriga Es una croqueta gigante O sea, después de todas las croquetas Que he comido en mi vida O sea, creo que literalmente Mi estómago ha adoptado La forma de una croqueta Y solamente acepta croquetas O sea, me bebo un vaso de leche Y poto O sea, solamente acepta croquetas Croquetas para desayunar Croquetas para merendar Todo el tiempo croquetas Tal cual, eh Madre mía Madre mía, de verdad Porque soy tan pesado Con las croquetas O sea, llevo desde Desde que empecé en YouTube Con las croquetas No paro Y lo peor de todo Es que sigo comiéndomelas Todos los días Es que no sé No tiene sentido Vale 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 Aquí hay que tirar de aquí Hay que tirar de fuera Hay que tirar de fuera Porque está el freno O sea, no quepo Entre el freno Y el salto de seguridad ¿Sabes? Con la calma Vale Dale, amigo Dale, amiguito Dale, amiguito Dale, amiguito Vale Ese es mi colega Ese es mi colega Vamos, mi niño Vamos, mi niño Fácil, fácil, fácil Sin ningún tipo de problema, eh Sin ningún tipo de problema, amigo Esa es verdad Fácil y sencillo Se acaba, eh Llevo a Maxi a un minuto Creo a un minuto, eh 22 puntos de 26 Maxi se supone que debe venir Ahora bajando por aquí Todavía no lo veo Cosa que es una muy buena noticia Y ojo porque se puede venir La victorieta En la mejor mega rampa de la historia Diría que esta mega rampa La he ganado solamente una vez, eh Porque es muy difícil ganar O sea Es complicado, tío No veo a Maxi, eh Uh, Maxi está aquí arriba Con el vehículo Que yo acabo de bajar Míralo Va ahí todavía, tío Se puede ganar, eh Si no la lío Ganamos, obviamente Pero creo que incluso Tengo la oportunidad De caerme una vez Sí De hecho la tengo Tengo la oportunidad De caerme una vez Oh, Dios Se vino mi peor pesadilla Amigos El avión ese Poco más Y me peina Se vino mi peor pesadilla Amigos El coche Madre mía Si es que mira como empieza Si es que mira Calma Maxi todavía ni viene en el avión Ni viene en el avión Chicos, calma No me lo estoy creyendo Bueno, la cosa se pone seria, amigos Vale, Maxi Al menos todavía no lo veo Ni siquiera viniendo en el avión Voy a hacerlo lento, tío Es que es increíble, tío Es que es increíble Las personas que hay en esta carrera De verdad Pero qué haces, hijo mío Qué haces dándome un besito En el culo con el Dump, hermano Vete pa' tu casa, hermano Sé que estás aburrido Porque no eres capaz De pasarte la mega rama Pero, hermano Déjame a mí tranquilo, hermano Déjame a mí tranquilo Madre mía Que parezco un participante De God Talent, tío De tú sí que vales Bailando breakdance Bueno, chicos No sé Qué decir, ¿no? La verdad Bueno ¿Te encuentras bien? Cochecito ¿Me vale? Me sirve, la verdad Me sirve O sea Me sirve bastante, además O sea Me sirve Pero bastante, además Me sirve Me sirve O sea Que está tonto el coche Que está tonto el pobre Está tonto Ron, eh Está tonto Ron Un poco, tío Otra vez Maletero reventado Chicos, no sé Qué acaba de pasar Se han alineado Están los planetas Literalmente Alineados para que gane, tío Vale El amigo Maxi Que es el segundo Ni siquiera lo veo, eh No lo veo Vale Viene ahí Viene con el coche Espero que se mate La verdad Espero que explote Vale Va revoleado Va revoleado como yo Espero que tenga mala suerte La verdad No te lo voy a negar La verdad Espero que tenga muy mala suerte Tengo al menos una oportunidad Para matarme Vale Pero esta bajada es con el bug Y con el bug Está tirado Bueno, a ver Tirado Hay que ir a lo seguro Chicos Porque el bug No acelera más de la cuenta Y hay que ir a lo seguro Creo que no va a haber Ningún tipo de problema No sé que no nos encontremos O sea, no sé que nos encontremos Alguien por delante Voy a intentar hacer truquera La verdad Vale Vale, está, está ganado, chicos O sea, literalmente Literalmente El bug es que no corre más, tío Vamos Vamos Cuidado, cuidado Cuidado Dani, 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 Dani Dani Dan, Dan, Dan Dan, Dan Dan, Dan, Dan Danielito Dan, Dan, Danielito Te me, te me Te me tranquilizas un poquito Danielito Ahí está Te me tranquilizas un poquito Vale 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 Ahí está Amigos Acabamos de ganar, tío La mejor mega rampa de la historia Chicos Viene Maxi Viene Maxi ahí Viene Maxi Pero chicos Viene con el coche de la policía Todavía Oh, Maxi Bueno, Maxi Fuiste un buen Contringante La verdad Jugaste bien Y nada Mucha suerte En tu bajada Con el coche de la poli Te imaginas que se abuea el juego Y entra en la meta con el coche de la poli Sería buenísimo Pero no Cuidado 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 Se viene la traición Chicos Se venía la traición Con que se venía la traición Eh, Maxi Con que se venía la traición Si pudiera Te ahogaba Bueno, amigos Hemos conseguido ganarla Sí Justo La verdad es que no me esperaba ganar esta mega rampa Porque esta mega rampa es Uff La locura, tío Pero la hemos ganado Vamos Me cago en todo